Arrancó la edición número 43 de Expo Cruz y como cada año lo hace con novedades en los 21 pabellones de la feria. Hablar de Expo Cruz es también hablar de belleza, de espectáculo, con cerca de 150 artistas que actuarán en el escenario principal durante los 10 días de feria. Los detalles los mostramos en nuestro informe especial. La vitrina económica más importante de Santa Cruz abrió sus puertas. Este año trae novedades en los 21 pabellones para que el público disfrute durante las 10 noches de feria. Arrancó la muestra multisectorial más importante de Sudamérica y el país con la participación de 23 países y 2.300 expositores. En esta edición número 43, además de los negocios, el sector pecuario y la tecnología, la atracción está puesta en la presencia de los artistas y la belleza de las azafatas encargadas de atender a los visitantes. Además habrá servicios gratis de Wi-Fi. Bueno, esta Expo Cruz 2018 abre paso a una era de innovación, pero adicionalmente también hemos trabajado para estar cerca de lo que son los visitantes, con nuevas áreas de descanso, con un nuevo restaurante. También tenemos sitios de Wi-Fi robusto en lugares específicos dentro del predio, a través del cual 4.000, 5.000 personas de forma simultánea en el área del escenario principal del sector pecuario, al patio de comidas, van a poder conectarse de forma gratuita. Víctor Hugo Suárez, gerente comercial de la Feria Exposición, habla sobre las novedades en cuanto a infraestructura que tendrá este año el campo ferial. Esta feria es una feria ahora muy, muy novedosa. Ustedes están viendo lo que nosotros tenemos aquí en lo que es el centro de convenciones, una inversión costosa de alrededor de 80.000 dólares en cuanto a infraestructura de nuestro centro de convenciones. Después en la parte pecuaria tenemos lo que es la construcción de las caballerizas. Más de 50 artistas estarán este año en el escenario principal durante las 10 noches de feria. Locales y nacionales van a estar presentes y obviamente con la presencia internacional también de artistas como Rodrigo Tapari y La Mosca. Los expositores que han llegado de diferentes países y departamentos del país aguardan con expectativas el desarrollo de esta muestra ferial. Este es el caso de una delegación de Argentina que trae para esta versión maquinaria agrícola otra delegación boliviana que pondrá horneados. Expectativa nosotros, bueno, vender y hacernos conocer más, ¿no?, como marca, como empresa. Estamos presentando este pulverizador, pulverizador autopropulsado de la marca PLA. Particularmente es mi primer año en la feria, la expectativa es la más alta. En el sector pecuario para esta versión presentarán a los búfalos, los miniponi y el caballo europeo como novedad. Además estará en exhibición Mustap, el animal más pesado de la cabaña, Sausalito. Con ese animal es la primera vez, pero yo vengo hace casi 20 años que vivo en Bolivia. Todos los años trago la raza Cuarto Emilia, árabe. La novedad de la feria, primer año que tenemos a la Asociación de Criaderos de Búfalos con ocho ejemplares, tres terneros, para que todo el público de Santa Cruz pueda venir. Todos los años participan, más de diez años que están participando de la cabaña de San Joaquín. ¿Cuántos ponis años, cuántos ejemplares? Cinco, faltan, van a tres, seis más. En el marco de la feria Exposición también se desarrollará del 26 al 28 de septiembre la rueda de negocios. En su versión número 28 participarán 20 países, más de mil empresas y 10 mil reuniones de negocios. Oficial tenemos más de 700 empresas ya registradas en lo que es esta nueva versión de la rueda. Estamos muy optimistas en poder llegar a las mil empresas, que es el objetivo que tenemos de empresas participando entre empresas nacionales y empresas internacionales. La 43ª versión de Expocruz abrió sus puertas, serán diez noches de feria, donde los expositores esperan superar los 450 mil visitantes, además de generar un movimiento económico superior al del pasado año.